Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos con un mapa de parkour, el primer mapa de parkour del canal y bueno pues vamos a empezar esta nueva sección que será de parkour o mapas de aventura de minecraft así que si ya tenía ganas de jugar un poco de parkour de minecraft así que vamos a empezar Juega en minecraft 1.7, ya estoy jugando, es la 1.7.4, mini parkour 1, tetrix 1993 este cuadro que sale en diferentes idiomas como ven, sale en chino, mandarín, inglés, algo más yo voy a elegir el inglés y vamos a pasar ok y aquí dicen bienvenido al mini parkour, el curso 1 o nivel 1, hecho por tetrix 1993 de singapur, objetivo correr al final, dice que estos, los azules, los botones azules son para salto, los rojos son para velocidad y ya, así que bueno le damos al botón y le damos a este botón, ok va a empezar 3, 2, 1, go, vamos parkour, vamos parkour, ok saltamos, ok muy fácil ese, no, en serio, ok estamos calentando, estamos calentando, ok saltamos, supersalto, ok, el azul como vieron era el azul que es el supersalto, así que genial, esta bien explicado este mapa, lol, 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 what the fuck, cuidado, cuidado, va muy rápido esto, uh, y con el quake pro todavía va más rápido, a ver, un poco de shift, ok, genial, 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 no, me desconcentré, no vi que tan lejos estaba, rayos, aquí saltamos, no, me regresaron, en serio, hasta atrás, ok, vamos a intentar hacerlo de nuevo, rápidamente, un poco de shift, nos viene bien, vamos, 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 saltamos por aquí, no, no, casi me muero de nuevo, ok, 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 creí por poco creí que me iba a morir de nuevo, salto, lol, corre, 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 te dan 26 minutos, así que no creo que se te acabe, ever and ever, ok, no, estaba muy lejos, ok, tenemos que hacer de nuevo ese salto, algo complication, miren ese bloque, saltamos, saltamos aquí, saltamos, saltamos, como, 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 vamos, no, rayos, no, bueno, ya pasamos una partecita, así que estoy contento, vamos, 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 después voy a seguir grabando, oh, en serio, el mismo, después voy a seguir grabando, más mapas, como este, que están muy épicos, de parkour, me gustan mucho, vamos, vamos, buena, 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 no, en serio, así que, pues, sí, eh, no olviden apoyar esta serie con su hermosísimo like, que ayuda mucho, oh, no, mi mouse, no, no te vuelvas loco en este momento, que ayuda mucho, así, para que siga subiendo estos mapas, y como ya saben, pues, también ya voy a subir la sección de los mods, y también voy a hacer reviews de pack de texturas, que, oh, en serio, que, pues, sí, hice el top 5, aunque ahora quiero hacer por separado, más a fondo, cada review de los packs de texturas, que, pues, sí, este, tengo ganas, eh, hay una parte 2 de este mapa, así que, quizás la juegue, wow, épico, quizás la juegue, así que, pues, bueno, pues, no sé cuánto lleve el video, eh, no sé si se alargue mucho o no, pero, bueno, me voy a tratar de pasar esta última fase, y vamos a dejar, ay, dejar hasta aquí el video de hoy, eh, espero que les haya gustado, eh, no olviden dejar su like, comentar, eh, suscribirse si aún no lo están, y pues, no sé qué tan largo esté este mapa, eh, no sé si ya lo vaya, lo vayamos a terminar, o no sé, pero bueno, pues, hasta aquí lo dejo, eh, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y comentar. Suscribirse, y la parte 2, eh, si este video llega a 10 likes, eh, la subo mañana, la parte 2 de este mapa, para terminarlo, así es que lo terminamos, y bueno, pues, hasta la próxima, adiós, chau, chau, mapas de aventuras, tini.